y muy buenas a todos amigos son core games nuevamente en el canal nuevamente con ustedes chicos con la alegría de un nuevo vídeo programa tutorial de perfecto para la cancha estamos llegando al final fíjate que ya habíamos hecho aspectos básicos a táctica y defensa táctica fija y ahora nos vamos vamos a creación de plantilla y arranque nos pide no pierda la posición a 10 pases rasos teoría lo veo bastante sencillo arranquemos bueno acá lo que te dice el juego que tenés que poner hacer una plantilla con jugadores del mismo país exactamente tres si y al menos tres países cuando dice al menos tres países y te pide tres es imposible entonces tenés que utilizar cuatro si yo puse fíjate que puse tres brasileros si tres uruguayos son seis tres argentinos son nueve y dos colombianos son 11 o sea utilice cuatro países pero no te puedes pasar de tres jugadores no puedes poner más de tres y por eso tres uruguayos tres argentinos tres brasileros dos colombianos se ponen verde me deja avanzar continuemos acuérdense que es con x según mi configuración de botones solamente el pase sin tocar nada tocando solamente el botón y nada más araujo silva lucio messi pipa messi valverde ya está y no pierda no pierda la posición no tienen que perder ni una vez la posición a esta no la perdí nunca así se la sacan si usted está haciendo en el quinto pases te la sacaron al piste tiene que volver a empezar atención con eso bueno cada creación de plantillas te va a molestar todo todo el tiempo con esto para que puedas aprender a usarlo te dice clubes mínimos tres jugadores de un club exactamente tres química total 18 o sea que vamos a tener que modificar la plantilla cada ratito yo entonces como te di la solución el primero te voy a dar todas las soluciones por las dudas que no entiendas algo bueno acá chicos lo que tienen que hacer es directamente no se enrosquen una liga poner una liga completa yo estoy pasado de química inclusive por empiecen a poner una liga completa hasta que llegan a la química 18 después pueden completar con cualquier jugador lo que les pide que de al menos pongan tres jugadores yo puse a tres del psg con este el uno méndez obviamente con el campeón del mundo el lío messi y mbappé si los tres pertenecen al psg o sea que estamos cumpliendo clubes mínimos tres estoy poniendo siete clubes o sea es ilimitado los clubes y en la química me pasó por eso después ya lo metí a icardi que de la liga turca que no tiene nada que ver y carly pero ya estaba pasado de química inclusive lo podría poner a montiel y fíjate que no va a pasar nada si listo bajo un poco la química pero puedes poner cualquiera que ya llegaste a los 18 y que tenés tres jugadores de un club ya puedes hacer lo que quieras continuamos bueno acá estamos a ver y carly y carly para la borde la borde para messi 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 y el gol anota dos coles falta uno más los desafíos después son por lo menos hasta acá son bastante sencillos lo que vas a perder tiempo como te digo es en hacer la las plantillas ahí viene mbappé gol de mbappé del campeón del mundo para su campeón del mundo se juntan dos finalistas y cumplíamos completamos el desafío ahí estamos 24 estrellitas muy bien liga relámpago bueno nos pide al menos tres ligas vamos a ello bueno como forma y plantilla obviamente con lo que más me gusta hacer con argentinos liga mínimo tres pusimos cuatro jugadores de la misma liga exactamente tres tenemos tres de la premier que son lissandro cuti y el divo martínez después tenemos tres de la liga francesa que es nico tagliafico messi y quién es el otro no no puse más puse dos de francia si de francia puse solamente dos después de españa tenemos tres que es robertone montiel y obviamente nuestra carta especial de correa y atención porque los jugadores de la copa del mundo te lo toma como si fuera una liga que se llamaría la liga copa del mundo si eso es ahí yo puse tres que fíjate que no dice el club y solamente copa del mundo me los toma como una liga más cautaro martínez nico gonzález y o campos formarían la otra liga de copa del mundo si en ningún momento me paso de tres por liga y llevo una química de 33 porque son todos argentinos esa ventaja que tenemos con los jugadores del top 9 que hay tanta cantidad que es muy fácil llegar a una química de 33 no te pide química pero si jugas con química mejor bueno las 30 pases el filtrado no me lo toma como pase porque tienen que pasarla no todo el tiempo pasenla todo el tiempo al mejor estilo este la selección de alemania 2006 como tocaba esa selección tocaba pero lastimaba también estoy tocando x y triángulo todo el tiempo necesito recibe ser los goles ni siquiera tengo que hacer gol así que solamente me voy a dedicar a tocarla ese fue filtrado este es x este es filtrado otra vez x filtrado x filtrado x filtrado no la toca una vez la máquina un filtrado un filtradito 28 29 otro filtradito uno común 30 y nos quedan cuatro filtrados 1 2 3 4 muy bien listo el pollo una estrella más periodo bueno todo junto todo junto vamos a ver qué nos pide en la plantilla bueno con esta plantilla que formé ya me deja avanzar porque porque te pide una química de 22 tenemos 33 jugadores de la misma misma lima mínimo 2 tenemos 3 jugadores del mismo país mínimo 2 tenemos 11 y jugadores de un club mínimo 2 tenemos claro los jugadores de quién serían jugadores de un club mínimo 2 de casualidad tenemos 2 del mismo club y no me acuerdo a ver los del atlético bueno no porque me toma los estos 3 exactamente los de copa mundial me los toma como que fueran del mismo club así que ahí estamos zafamos con esta con la misma plantilla podemos jugar 1 2 3 4 5 6 7 8 y esto con x 13 y bueno así ya nos vamos a nos vamos a votar vamos a votar o vamos a votar o centro de votar o volea igual ahí estamos de rebotín fácil fácil lucas o campos meter gol muy bien anota con un dc de oro con 3 de química bueno sin requisitos plantilla con 3 de química ok si me parece que nos va a dejar avanzar vamos a ello o sea que el delantero tenga los tres puntitos marcados y seguramente si nos deja avanzar o sea cuando yo juego con la química de 33 o no hace falta a veces de 33 pero si tiene que tener los tres puntitos encendidos el jugador si los tres puntitos encendidos te va a dejar hacer el partidito bueno arrancamos va correa correa anota un gol con un dc de oro ah lo que pasa que si o sea el mío es una carta especial pero sería un oro mejorado no es cierto y tiene 3 de química muy fácil completado muchachos estamos llegando al final compañeros de armas ligas máximo 1 jugado en el mismo país región mínimo 5 bueno recibe 0 goles a 10 pasos una asistencia muy fácil vamos con eso bueno ligas máximo 1 y jugador en el mismo país región mínimo 5 yo utilicé todos los argentinos que pertenecen a una sola liga que es la liga de la selección argentina es como así lo toma el juego es lo que te explicaba ahora si este video lo vas a ver digamos de acá un tiempo estos jugadores ya no existan lo que te recomiendo es que utilices la liga española por ejemplo entonces utilizas una liga con 5 españoles porque te pide 5 entonces españoles en la liga española hay un montón también podrías utilizar ingleses de la liga inglesa o franceses de la liga francesa y usas una sola liga pero es muy fácil encontrar a ver es muy fácil encontrar franceses en la liga de francia ingleses en la liga de la tierra españoles en la liga de españa es un juego de niños por eso ese es el consejo que te doy como a mi me gustan los jugadores argentinos y tengo la posibilidad de hacerlo lo hago con todos argentinos de la copa mundial acá empieza atacando la máquina nosotros tenemos que hacer una defensa porque no podemos que nos meta la taja de Diego Martínez 10 pases una asistencia y fíjese que ese pase no me lo tomó porque lo hice con filtrado solamente el pase te lo toma con X Guido Rodríguez Guido que pone para Bolle Bolle para Lautaro Lautaro Bolle tengo los 10 pases falta la asistencia recibe 0 goles a ver va Rodrigo Depor que está jugando de 10 Bolle y gol todo completado al hacer una asistencia obviamente que nos está casi obligando a hacer un gol así de simple Lucas Bolle de gran rendimiento que no lo alcanzó para estar en la selección pero jugadores que vienen más abajo de todas esas reservas de jugadores que tenemos que quizás puedan tener una oportunidad estos próximos 4 años para formar la nueva selección argentina que va a ser la encargada de defender el título en Estados Unidos Canadá bueno últimos 2 no pierdes la posición a 10 pases anota un gol con un tiro dice bueno más vale sino tiro calidad de jugador minismo de oro química 33 vamos a ver si nos da con la plantilla que tenemos a ver si nos da si no te la vas a tener que ir rebuscando armar las plantillas pero siempre te doy un ejemplo ¿no es cierto? química total 33 nos pide hay alguien que nos está dando la química y es Rodrigo de Pol porque Rodrigo de Pol no es MSO y creo que no se puede transformar a ver vamos a ver un segundo acá toquemos sobre la carta y solamente MSO bueno vamos a ver cómo lo solucionamos lo solucioné cambiando la formación eso lo sé acá en formación cambié la formación donde Rodrigo puede jugar de MSO ¿sí? entonces eso lo sé acá en formación fíjate que es esta la número 8 ¿ves? esta es la 7 juega con MSO la número 8 juega con MSO y a mí me da perfecto ¿sí? porque Rodrigo es MSO y básicamente haciendo esa tontera ya me deja jugar bueno ¿cuánto hice ahí? 6 7 8 9 10 y gol muy sencillo nunca perdí la posición hice 10 pases y anoté traten de ahí ni bien empiezan las jugadas para hacer varios para matar otra vez Bollé está haciendo mérito Bollé para meterse seleccionado argentino a ver cuántas estrellas me da una llegamos a las 30 no hay bonus no muy bien bueno muchachos es el último es el último recibirse los bolos ganar el partido acuérdense que acá tienen que aumentarle el nivel con R ¿sí? con R3 para el costado lo vamos a hacer en semi-pro muy bien a ver que nos pide varias cosas vamos a ver si cumplimos todas si jugadores en préstamo máximo 0 ligas utilizamos una sola países y regiones te pide como máximo yo uso todos argentinos clubes máximo 4 calificación nos pasamos o sea está todo perfecto con este equipo de Argentina avanzamos al último desafío bueno arranca el rival empieza de ojo tiene que defender esta pelota porque si mete el gol chau trabaja el Ligu Martínez nosotros tenemos que ganar ah en este momento estamos perdiendo 2 a 0 así que hay que acelerar ya te pone así el desafío ¿no? Lautaro 2 a 1 vamos tenemos que meter entonces 3 goles para ganar este partido de creación de plantilla que sería el último y nos da más o menos 30 sí 30 minutos porque empieza a los 60 Lautaro 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 gol 5 minutos nos llevó a empatar tenemos 25 para meter un gol más y ganarlo un claro ejemplo que los equipos superan las individualidades se recupera para emparejar el partido si nos mete un gol la máquina no pasa nada pero nos obliga a meter 2 porque tenemos que ganar oh y hasta acá y hasta acá terminó todo una lástima bueno campos bueno muchachos ahora ya estoy ganando termino el partido y vemos que éxito nos da 4 estrellas como les dije metí un gol más por las dudas y me quedé ahí un costadito mientras me tomo unos mates y pasa son partidos muy aburridos para jugarlos solamente es dejar que pase el tiempo y completadito creación de plantilla completado otro desafío más de Soundcore Games la idea es prácticamente creo que tenés toda la saga de momentos subidas al juego creo que no se me escapó ninguno y estamos haciendo estos que quedan para todo el juego o sea estos tutoriales te van a quedar porque no los quitan nos falta uno para terminar perfecto para la cancha nos faltan formaciones que va a ser el próximo video programa y ya subieron algo nuevo en la tercera temporada que también lo vamos a hacer la idea es terminar con eso después nos queda frenesí futbolítico que consta de dos partes en el patio de la escuela creo no el patio de la escuela es uno solo enfrenesí pensé que me parece que ahí se me escapó uno ahí me parece que se me escapó hitos también hitos es largo pero bueno de a poquito lo vamos a ir sacando lo que pasa es que son muchos son mucho poco tiempo en mi caso vamos a chosmetear un poquito que subieron para canjear en esta tercera temporada bueno los packs de siempre ya están y pack de bienvenida continua mezcla de 12 ítems de oro con 3 jugadores y consumibles bueno yo tenemos 34 a ver que podemos sacar pack de 3 defensores de 81 más no estaría mal ese 3 delanteros medio campista ya con 65 estrellas es lo máximo que podemos sacar bueno vamos a abrir uno para matar la ansiedad hoy pero este es el momento que te digo que si no te suscribiste al canal esta es tu oportunidad de hacerlo dale like al video sugerirle amigos suscríbete a los canales de mis amigos siempre te dejo una caja de comentario en la descripción del video no te olvides de seguirme en instagram y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que son core games subo un video programa tutorial o directo mi amigo te pido cruce fuertemente los dedos conmigo para que este pack de bienvenida sea algo especial para son core games sea algo especial para son para el canal y nos da un oro brillante 82 bueno todo esto nos da transferible por 3 estrellas dentro de todo creo que está bastante bien yo tranquilamente si no me gustaría podría vender todo el sistema si estoy falto de monedas por ejemplo y me acabo de hacer 1973 monedas no es el caso no voy a hacer eso porque si lo vuelvo vendes en forma individual le sacas más pero en mi caso yo voy a mandar todo al club me lo voy a quedar y después veré que hago chicos este ha sido el video programa tutorial de la fecha si te gustó no te olvides de dejar tu poderoso like y como siempre te digo amigo sin más y desde son core games nos vemos en el próximo video programa chau